Amaya pequeña muñequita encantadora, tierna, como el capullo más reciente de una flor, bello, es su mirar como el destello de la aurora. Amaya es la belleza plenitud por su esplendor, viajan hilos de oro como un manto en sus cabellos, tiene su dulce voz el suave trino del gorrión. Amaya es como el lucero que anuncia la madrugada, ella es radiante, esplendorosa, tierna y bella. Amaya Amaya es el Cristo ante su sombrisa, lo más bello que sublimiza los versos de mi canción. Amaya 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 Gracias.